Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Teotec y el día de hoy vamos a aprender miren a que Excel no nos redonde los decimales vamos a aprender a trabajar con decimales sin necesidad que nos redonde quiero que observen miren que acá yo tengo algunos números lo voy a eliminar y voy a volver a ponerlos por ejemplo si pongo 10.59 miren presionó enter me redondea a 11 puedo poner por acá 2.2 miren me redondea 2 100.5 enter me redondea a 101 y así sucesivamente miren los datos me están redondeando esto generalmente sucede porque ya estos números tienen un formato establecido donde le indicamos los decimales o sea los decimales acá en estas celdas están prácticamente en 0 ok vamos a eliminar miren vamos a eliminar esto y vamos a trabajar con un decimal miren lo que voy a hacer ok podemos primero seleccionar toda la columna con datos y luego miren luego nos vamos acá donde dice o pestaña inicio más o menos por el centro en un grupito de números vamos a dar un clic y vamos a ir al último donde dice formatos más formatos de número ok un clic acá luego les va a saltar esta ventanita y vamos a seleccionar acá donde dice número miren acá donde dice número ok acá a la derecha miren dice posiciones de decimales acá nosotros le vamos a indicar cuántos decimales con cuántos decimales queremos trabajar por ejemplo le voy a poner uno miren le voy a poner uno acepto y puedo poner por acá 10.5 miren no me redondea 10.8 no me redondea 10.9 10.99 bueno en este caso si me redondea porque porque estoy trabajando con dos decimales miren pero si yo trabajo con uno solamente con uno presionó enter no me redondea ok 10.4 10.2 y así sucesivamente como pueden observar miren acá ya no me está redondeando pero si yo voy a cualquier otra celda y pongo 10.8 o 100.88 sin necesidad de poner el formato y ya me salta miren acá sin redondear no esto sucede o sea cuando ya te redondea de manera automática generalmente pasa cuando te envían un trabajo y ya viene con el formato establecido no entonces miren entonces por ejemplo si yo quisiera redondear a dos decimales no voy a poner 10 puntos no se vienen por acá 10 puntos estas cifras 10 puntos 10.222 10.4 ok si yo quisiera redondear solamente a dos decimales entonces selecciono todo miren me voy acá a general y ya sabemos que al final más formato del número un clic acá les va a saltar nuevamente esta ventanita nos vamos al número y miren acá ponemos ya sabemos los decimales yo voy a poner tres por ejemplo no acá y muestra miren este salta exactamente lo que el resultado que vas a obtener no con tres decimales le doy en aceptar miren ahora sí tengo tres decimales aunque hasta ahí me redondea si yo pongo miren un número más voy a poner 899 enter me redondea a cuántos decimales solamente a tres ok por más que ponga números inmensos siempre va a redondear a tres decimales ok si no quisieran tener decimales ya sabemos seleccionan todo y se van nuevamente acá acá al grupo y vamos a buscar en este caso más formato de número un clic ok y acá miren así estaba al inicio no cero o sea no quiero decimales quiero que me redondee quiero quiero que observe apretó aceptar y ya no tengo decimales y todo miren me acaba de redondear dos veces clic acá si le pongo 8 ya sabemos que va a pasar a 11 no presionó enter y tengo el número 11 si quiero volver nuevamente a más decimales para que no me redondea ya sabemos no acá el grupo número vamos a bajar más formatos de número y le vamos a poner los decimales que queremos que nos redonde no por ejemplo 2 también aplica lo mismo para moneda miren puedes seleccionar acá los decimales vamos a ponerle 2 ok aceptamos y miren fíjense el resultado que tenemos no en existen casos en que queremos algunas veces que nos redondea hacia arriba o hacia abajo por ejemplo miren por ejemplo si yo me sitúo voy a acercar un poquito más si yo pongo un número 10.9 ok miren no me redondea porque no tienen ningún formato pero yo quiero que me redonde hacia abajo o sea quiero que me redonde a 10 no a 11 porque si lo redondeamos lo correcto sería 11 no pero yo quiero que me redondea hacia abajo entonces pongo igual y vamos a llamar a una fórmula o una función la función redondear miren redondear a ver a ver redondea redondea es perdón la función redondea menos ok miren redondea punto menos dos veces clic me pide el número la celda es esta punto y coma y luego me pide el número de decimales el número de decimales va a ser igual a cero ok el número de decimales igual a cero cierro paréntesis presionó enter y miren que me acaba de redondear hacia abajo ok lo mismo miren si pongo 10.4 quisiera redondear hacia arriba lo correcto cuál sería si redondea el número 10 no pero yo quiero que me redondea hacia arriba entonces pongo igual redondea en este caso más ok redondear perdón redondear es la función ok redondear punto más seleccionó la celda que está acá punto y coma y al final no se olviden de poner el número cero que son los decimales ok también podrían poner un decimal dos decimales no si en caso estarían trabajando acá también con más decimales cierro paréntesis y presionó enter y miren que me redondea hacia donde hacia arriba no y acá me redondea hacia abajo ok no se olviden para que te redondea hacia abajo la es la función redondear punto menos para que te redondea hacia arriba es la función redondear punto más bien y esto prácticamente sería todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda como siempre digo puedes comentar este vídeo para yo responderte conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima. no te olvides de suscribirte al canal